Hola mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sábado 4 de febrero, año 2023. Ya terminó enero, estamos en el segundo mes del año nuevo 2023. Y este año es político, este año es campaña política. ¿A quiénes vamos a elegir? Gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y los ediles de las juntas administradoras locales. Lo que se conoce como la famosa JAL. Bueno mi gente, soy Jesús María Enríquez, nací aquí en la ciudad de Santa Marta. Soy Samario, aspirante a ser elegido concejal del Distrito Turístico Cultural Histórico de la ciudad de Santa Marta. Ya tengo el aval gracias a un amigo, el senador de la república, quien de manera honesta, desinterizada, me ha dado su aval político. En otro video manifestaré el nombre de mi querido amigo, el senador y del partido político, que ya pues hemos hecho varias reuniones y ya tengo el aval. Gracias a Dios tenemos el aval para llegar al consejo, porque Santa Marta y todo el pueblo Samario van a votar en el mes de octubre de este año 2023 por el suscrito señor Jesús María Enríquez, que soy yo, ¿ok? Y Santa Marta no se va a equivocar, Santa Marta en mí va a tener un buen concejal, un concejal honesto, transparente, servicial y humanitario. Así de sencillo, porque Jesús María Enríquez es Samario al 100%. Aquí les presento la bahía, acá les presento la ciudad de Santa Marta, los turistas. Todo agradable en mi ciudad que necesita tener por lo menos un concejal honesto y ese concejal honesto soy yo. Yo soy el concejal honesto de la ciudad de Santa Marta, la ciudad dos veces santa, la ciudad bonita, la ciudad histórica. Aquí me tiene pueblo Samario, en mi ciudad bonita, en mi ciudad natal, aspirante al consejo distrital de la ciudad de Santa Marta, Jesús María Enríquez, palabra de honor. Vamos a ser concejal por la voluntad del pueblo Samario. Santa Marta despierta, Santa Marta cree y está con Jesús María Enríquez. Jesús María Enríquez ama a Santa Marta y Santa Marta ama al suscrito Jesús María Enríquez. Palabra de honor, Santa Marta necesita en el consejo a Jesús María Enríquez.